¿Quién soñó de niña o de niño, porque tenemos caballeros acá, querer ser astronauta, por ejemplo? Devanta la mano. Muy poquitas. Claramente no es una profesión, no es un área en el que las niñas nos veamos representadas hoy en día y poco soñamos estar ahí. Pero sí hay mujeres, sí hay niñas en algún momento que soñaron serlo y hoy lo son. Y son esas mujeres que hoy nos representan en una de las áreas donde las mujeres somos dos de cada diez. En ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Steam porque le agregamos el arte, porque entendimos que el arte era esa expresión más profunda del ser. Así que hoy les voy a hablar de esta generación de esperanza de las niñas en ciencia y tecnología. ¿Dónde paso yo aquí esto? Listo. Como somos muy geek, las mujeres geek compartimos con el mundo todo lo que pasa. Así que los voy a invitar a que cojan esos teléfonos inteligentes que tienen y compartan en las redes sociales. GG Generación STEM. Allá están las arrobas de Git Girls y la mía, Johanna Prieto. El mundo tiene que saber que existen mujeres que nos soñamos la ciencia y la tecnología. Y que estamos haciendo que el mundo cambie. Pero vamos a ver qué es eso que el mundo cambió. Se dice hoy en día que el aceleramiento tecnológico en el mundo está sucediendo cada 18 meses. ¿Qué quiere decir esto? Cada 18 meses tenemos un nuevo avance tecnológico que impulsa aún más esta evolución humana que estamos teniendo. Eso también quiere decir que cada 18 meses alguien más se va quedando atrás también. Creo que lo podemos ver fácilmente con las generaciones que están viniendo. Hiperconectividad. El mundo es hoy 7.6 billones de personas. Pero no son esas 7.6 billones conectadas. Solo la mitad del planeta está conectado. Y de esa mitad, pues las mujeres. Superpoblación. Bueno, la ONU estima que en la próxima década el mundo va a aproximarse, a doblarse a la población que somos hoy. Hoy somos 7.6. Vamos a estar cercanos a los 11.8 billones de personas. Y todo lo que eso pueda implicar. Dejando atrás generaciones diferentes que hoy nos retan. Hoy tenemos a los millennials. Tenemos a la generación X, a la generación Z. Todas estas generaciones que vienen llegando, que vienen literal como con la tecnología bajo el brazo, porque tienen una facilidad de adquirir la tecnología y también abre brechas. Nuevas narrativas. Díganme si no comunica más un meme a que uno ponga un gran texto en una diapositiva. Estamos en la generación de los memes. Si una vez todo el mundo quiere comunicar algo, ponga un meme. A mí me encanta el de la niña que hace así. Me encanta. Y tenemos, por supuesto, nuevas dinámicas sociales. Interactamos diferente, nos comunicamos diferente, hasta pensamos diferente. La tecnología tiene la capacidad de permear todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, modifica los comportamientos humanos. Eso es un pedacito de lo que hoy el mundo está hablando, de lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial. Y las mujeres sí que tenemos que empezar a hablar de lo que es la Cuarta Revolución Industrial. Esto no es solamente un tema de hombres. Las mujeres también hablamos de tecnología. Así que les voy a contar el panorama de por qué con el objetivo de que este foro está promoviendo a las mujeres que trabajamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿dónde están las mujeres en este momento en ciencia y tecnología? Quiero mostrarles por qué este tema es importante. Este es un embudo que nos está hablando exactamente hoy del interés de las niñas en ciencia y tecnología en edad temprana. Por los estereotipos que encuentran ellas en los hogares y por los estereotipos que además se refuerzan afuera con los medios de comunicación, en la escuela, en todo lo que quieran, incluso como padres no somos conscientes y fallamos también en ello. Cuando decimos de pronto regalar una muñeca, que está bien regalar una muñeca, pero no es dentro de las prioridades tal vez regalar un Lego, un robot o elementos que le permitan a ella ser creadora, inventora, soñadora. Cuando tenemos menos niñas entrando a la boca del embudo es la realidad que hoy se presenta en la industria. Solo dos de cada diez trabajadores de la industria tecnológica son mujeres. Solo dos. Y estamos hablando de cuarta revolución industrial. ¿Pueden ustedes creer? Estamos hablando del siglo XXI. Esto quiere decir que mientras el mundo está evolucionando, mientras los tecnologistas nos están diciendo que en la última década el mundo evolucionó lo que le tardó 200 años a hacer. Y en la próxima década se estima que lo va a hacer lo que le tardó 400 años. Quiere decir que en solo 20 años el mundo habrá evolucionado más de 600 años, lo que le tardó en evolucionar 600 años. Viene la inteligencia artificial, viene la internet de las cosas, tantas cosas y nosotras no estamos siendo partícipes ahí. Eso es muy triste. Por eso tenemos que promover una generación de esperanza, una generación que se interese por la ciencia y la tecnología porque entre otras cosas, mujeres que hoy estamos acá, ellas, si no las educamos hoy en esto, o mejor, pongamos el escenario positivo, si lo hacemos, son las que van a cuidar nuestra vejez. Que no estamos pues, o yo por lo menos no estoy tan lejos de ahí. Acá tenemos algunos datos que vamos a pasar un poquito por encima. que simplemente esto es un reflejo de lo que se está viendo en las organizaciones. No tenemos muchas mujeres liderando. Y voy a hacer una pregunta para cerrar este pedacito. Cuando ustedes piensan en personas que han creado tecnología, díganme nombres, por favor. Bill Gates, Steve Jobs, que además ayer estuvo de aniversario, cumpleaños. Bosniak, el socio de Steve Jobs. ¿Alguna mujer? Quedó cargando la ruedita como cuando cargan el computador, ¿cierto? Esa es la realidad de las mujeres que trabajamos en tecnología. Nosotras soñamos con que el día de mañana hagamos esta pregunta y tengamos nombres de mujeres fuera de la mesa. Eso lo vamos a lograr si hoy entrenamos a nuestras niñas en ciencia y tecnología. Que en dos décadas, tres décadas, aparte de que nos cuiden con tecnología, tengamos varios nombres allí. ¿Qué es GitGurz Latam? De pronto para muchos de ustedes, GitGurz es hoy como el meme. ¿Qué es GitGurz Latam? GitGurz Latam nació fruto de la interacción de las mujeres que trabajamos en la industria. Que nos fuimos dando cuenta en el camino de la brecha que había. Porque íbamos a eventos de tecnología y éramos las mismas tres, las mismas cuatro. ¿Y dónde están las mujeres en tecnología? Entonces, decidimos hacer algo muy poderoso. Y es lo que hoy nos han dicho sobre este escenario. Tenemos que dar un paso al frente. Tenemos que levantar la mano y decidir liderar. Nosotras lo hicimos. Y dijimos, pasemos de la queja a la acción. No esperemos que nos incluyan, no esperemos que por allá nos busquen, no esperemos nada. Demos el paso a nosotras y miremos a ver qué pasa. Esa es GitGurz Latam que pasa de la queja a la acción y partió de una premisa precisamente a Steve Jobs. En uno de sus discursos en Stanford, Steve dice que los puntos se conectan hacia atrás. Y entendiendo eso de los puntos se conectan hacia atrás, fue porque, claro, habíamos pocas mujeres en ciencia y tecnología en los eventos, compartíamos y nos dimos a la tarea de decir, venga, usted, ¿cómo hizo para llegar acá? No, que mi papá es ingeniero, entonces él de chiquito me enseñaba a cacharrear, pues, con tecnología, o que la mamá es científica, entonces la mamá la inducía. Había algo previo en el hogar que hacía que se diese a esa influencia. Entonces, cuando nos fuimos hacia atrás y cada una de nosotras empezó a ver su historia, también entendimos que era importante contar la historia para transformarla. Es con lo mismo como con los sesgos inconscientes. Si no somos conscientes de ellos, no los vamos a transformar. Y hoy en esta tarima hemos estado hablando de qué debemos hacer las mujeres. De pronto también, ¿qué tienen que hacer los hombres? Chévere que el día de mañana en el escenario de estos esté compartido harto con ellos, ¿cierto? Pero contar la historia para transformarla fue importante. Así que la segunda parte de esta charla es contar, literal, la historia. No se ve tan bien, pero esta soy yo. Mi primer año de vida metí, solía meter la cabeza en el ponque. Ahí está mi mamá limpiándome. ¿Cuál es la historia? Yo no nací en un hogar cómodo. Yo nací en un barrio popular en Bogotá. De pronto alguno de ustedes lo conoce que queda al sur de la ciudad, en Casablanca. ¿Lo han escuchado? Por allá, al sur. Soy la hija menor de un hogar militar, donde entre otras, por supuesto, también sufrí lo que sufren muchas de las niñas. Y ya lo mencionaba también Catalina. Sufrimos de violencia, sufrimos de maltrato. Y sí, me too. Entonces, contar la historia para transformarla fue importante. Salirse del contexto. Esta soy yo, nuestra Catalina en este momento. Yo también tuve mis hijos muy joven. No calculen la edad. Por favor. Mi hija mayor, hoy en día, tiene 21 años, vive fuera del país. Y mi hijo menor, tiene 18 años, está en la universidad. Imagínense el escenario, como ya ha dicho Cata, de las mujeres adolescentes que quedamos embarazadas. Y ahí está afuera la sociedad señalándolo a uno. Eso es como, mira esa fea, no sé qué. Es como, mira esa adolescente embarazada. Y sí, es verdad que uno tiende a salir del sistema escolar, sí. Confieso, mi papá cuando supo que yo estaba embarazada, lo primero que me dijo es, no te vas a seguir pagando la universidad. Y yo dije, bueno, está bien. Entendía su dolor, pero afortunadamente yo era muy ñoña y duré becada toda la carrera. Me gradué del pregrado, luego hice la maestría, luego hice la especialización, en fin. La vida no me impidió en ningún momento seguir avanzando. Es decir, rompí la estadística de esas niñas adolescentes que nos mencionan hoy acá en la tarima, porque no estoy evidentemente ahí. Pero que sí es verdad que salimos del sistema escolar, claro que sí. Que sí es verdad que nos señalan, también es cierto. Pero yo vine a contar una historia de éxito. De esas historias que queremos que multipliquemos de las niñas y adolescentes que sí tienen derecho a soñar. Por eso es la generación de esperanza. Esta ya soy yo. Y hace, en el 2000, finales, no, finales del 2010, decidimos entonces con este grupo de mujeres en tecnología pasar de la queja a la acción y se crea la comunidad Get Girls Latam. Ellas son. Cada una de ellas, hoy voluntarias de la organización, fue una niña chiquita que en algún momento encontró una cantidad de obstáculos en ciencia y tecnología, pero que decidió decir, paso de la queja a la acción, y yo quiero empoderar niñas, quiero empoderar mujeres. Get Girls es un emprendimiento social orgullosamente colombiano. Está en 10 ciudades, está presente en 3 países. Y estas son algunas de las cifras que nosotros les podemos mostrar. Perdón, me vuelvo acá. Y lo hemos hecho con algo que llamamos la filosofía del corazón púrpura, porque queremos inspirar una generación. Queremos inspirar la generación de esperanza. La próxima generación de niñas y jovencitas que van a ser las creadoras de ciencia y tecnología, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Pero para poderlo hacer, tuvimos que empezar a unirnos, primero cada una de ellas, conciliando cada una de nuestras niñas interiores. Porque esto fue algo también del ejercicio que entendimos cuando uno empodera en un modelo como el de Get Girls, y era que teníamos que empezar a trabajar primero nosotras hacia adentro. No podemos transformar hacia afuera si no hay una transformación real dentro de cada una de nosotras. Y había que conciliar a esa niña interior, porque además hay algo hermoso que sucede entre nosotras, y algo que se llama la sororidad. ¿Quién conoce la palabra sororidad? Levanto la mano. Si no, se las regalo para que se las lleven hoy. Sororidad es como las mujeres nos apoyamos las unas a las otras. No nos vemos como rivales, somos pares. Y entender eso es súper clave, porque tenemos que romper los mitos que nos dicen todo el tiempo, eso entre mujeres viven peleando, eso entre mujeres es difícil trabajar. Pues no, entre mujeres hemos logrado lo que ustedes ven en la pantalla. Con sororidad, con talento, con liderazgo, y claro, también lo decía otra de las speakers, creyéndonos el cuento, porque si uno no se cree el cuento, complicado. Y una niña a la vez. Hemos ido una niña a la vez, una mujer a la vez, una adolescente a la vez. Y aquí voy a hacer de pronto lo que decía el procurador, le danse la voz, levanten la mano. Hasta el momento nuestro proyecto no ha tenido un solo peso de financiación del Estado. Hemos contado con muy poca financiación de la empresa privada. Ahí vamos. Pero estas son las cifras del que sí se puede. ¿Cuál es nuestro modelo? Kid Girls inspira porque entendimos que si llegamos al corazón de esa niña que nos escucha en el colegio, si llegamos al corazón de esa tech sister, como llamamos a las ingenieras, las creadoras de tecnología, logramos movilizar causas. Por algo muy sencillo, porque las mujeres sí somos altamente emocionales. A nosotros nos encanta escuchar las historias de éxito. No por solamente escucharlas, sino por decir, si ella pudo, pues yo también. Que algo que me encanta a mí es ir a los colegios a decirle pronto a las niñas que están en embarazo, les cuento mi historia. No por ego, se las cuento porque ellas vean que sí se puede salir de esos círculos. Si las mujeres vemos esos referentes, vamos a replicar una cantidad de niñas en ciencia y tecnología abrumadora. Esa es la importancia de las role models. Entonces, los eventos de inspiración que se llaman GG Talks, son eventos de conversaciones poderosas, donde nuestras role models cuentan sus historias a las niñas en colegio, a las niñas en condición de vulnerabilidad. Y un caso para contarles, es que fuimos con unas niñas de DIPRON. ¿Han escuchado de las niñas que pertenecen a DIPRON? Niñas de la víctima de la trata de violencia sexual y trata de blancas que las cuida el distrito en una casa que se llama DIPRON. Niñas que de pronto uno que va a pensar que normalmente puedan llegar a ser creadoras de tecnología. Pues sí, hemos hecho una gran labor con ellas y tenemos historias de éxito, incluso algunas de etnia indígena, que su propia idiosincrasia hace que ya no te miren nunca a los ojos. ¿Qué quieres ser tú cuando grande? Mantienen la cabeza agacha porque no te miran ni siquiera a los ojos. Luego de las intervenciones en nuestras actividades, les preguntamos de nuevo a ustedes qué quieren ser cuando grandes, levantan la mano, que es el acto más revolucionario para mí de una mujer, levantar la mano y decir, yo aquí estoy, yo soy. Y estas chicas ya dicen, pues yo quiero ser abogada, yo quiero ser médica, yo quiero ser astronauta, quiero ser presidente. Tengamos nuestra primera mujer presidente, ¿por qué no? Eso es Git Girls desde la parte de inspiración. Luego hacemos empoderamiento, que esto ya es un tema de liderazgo, porque una de las partes más débiles de la cadena que encontramos con las mujeres Tech Sisters, es decir, las mujeres que pertenecen a la industria, era que no se creían en el cuento. Y no creerse en el cuento, tiene que ver mucho con el autoestima, la seguridad, no creer que puede liderar. Y aquí otra de las incidencias. Al principio, a las chicas les daba pena decir que eran líderes. Dían, ay no, no nos llamemos líderes, llamémonos gestoras. Y decíamos, ¿cómo así? ¿por qué? No, no, es que eso no se ve bien que nos llamemos líderes. ¿Cómo? Imagínense ese tipo de paradigmas y concepciones que tenemos transmitidas culturalmente e inconscientemente las mujeres para no creernos líderes. Si a mí me da pena decir que soy líder, teniendo características de líder, pues, adivine, no voy a ser más allá de pronto de lo que estoy conforme con hacer. Y Kid Girls Conecta porque entendimos que la cadena había que cerrarla. Inspirábamos, empoderábamos, transmitíamos conocimiento técnico y blando y cerrábamos el ciclo ayudándole a estas mujeres, a estas niñas y a estas adolescentes a conectarse con comunidad, con la empresa, ofreciéndoles oportunidades laborales en freelance o en trabajos fijos, en la industria o simplemente algo que es muy generalizado hoy en día en las mujeres en tecnología, que es teletrabajo. Esa gran palabra que todavía le cuesta a un país como nosotros adoptar. Pero eso es el modelo del modelo de empoderamiento tecnológico de Kid Girls. Inspira, empodera, conecta. Por eso queremos llegar a más niñas, a más jóvenes y a más mujeres para que tengamos esa próxima generación de esperanza. Kid Girls desde el año antepasado creó el manifiesto de la mujer latina en tecnología porque entendimos que había que creer para crear. Así que llamamos a la acción a diferentes actores del ecosistema, a los medios de comunicación, al Ministerio de Tecnología representando al Estado, a la empresa privada, a la academia, a los hombres, a las mujeres. Y sobre todo a las niñas porque hay que creer en ellas. Creemos fuertemente en las niñas para impulsar ese interés. A las niñas hay que dejarlas crecer, hay que dejarlas ser libres. Hay que ayudarles también a imaginarse un mundo diferente. Hay que potenciarles su creatividad. No les diga a las niñas, no, eso no se hace. Si va al parque, déjela que se ensucie. No le diga, tiene que permanecer como una princesa, tiene que permanecer impecable, porque cuando uno es adulta, uno tiene lo que llaman por ahí el síndrome del impostor, que uno tiene que ser perfecto. Entonces, no hago nada si no sale perfecto. Yo tengo que andar bien sentada, derecha, cruzada, falda, ¿no? Princesa. No, a las niñas hay que dejarlas ser libres. Que su creatividad y su imaginación vuele que más niñas sueñen con lo que quieran ser. Y si le dice que quiero ser astronauta, cómprale un casco y déjela ser astronauta. Ser una git girl es empoderarse desde el ser. Nosotras entendimos en nuestro modelo que no era enseñar solamente a programar. Que no era solamente sentarse a echar código y ayudarle a hacer una página web. No. Nuestro modelo tuvo claro que aquí empoderábamos un ser humano antes que un trabajador para la industria. Entonces, nuestro modelo es del ser para el hacer. Una git girl se empodera desde el ser para el pensar y el quehacer tecnológico. Inspirando y conectando la nueva generación de niñas y mujeres protagonistas de esta cuarta revolución industrial. De esta economía digital. Necesitamos más mujeres liderando en esta cuarta revolución industrial. Por eso los quiero invitar. Que si usted tiene una hija, una sobrina, una prima, lo que sea. Obviamente, mujeres, invítela. Vaya, cómprele un Lego. Cómprele un robot. Permítale soñar. Muéstrale cuáles son esas mujeres en tecnología que están haciendo grandes cosas. No más talentos ocultos. Poderoso nombre de una película que salió hace como dos años, tal vez no recuerdan. Reivindicando a las tres mujeres de la NASA que ayudaron al hombre a subir por primera vez a la luna. No más talentos ocultos. Así que esto es GitGurz Latam. Muchísimas gracias por prestarme atención y el mensaje. Muchas gracias. 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 Gracias.